¿Quieres ocultarte, Capitán? Capitán Altimón ¡Soltadla, Mayor! Capitán Altimón 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Capitán! ¡Aquí queda uno con vida! ¿Quién ha sido? Fue una nave grande. La Royal Fortune. Robert. No tuvo clemencia. No dijo nada. ¡Eh, Capitán! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Together, my friends! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Un beso en casa! ¡Aquímoslo! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Cacino cerrado, cariño! ¡Debemos encontrar otra ruta! ¡Amarrad la cavia y el juanete! ¡Legad la cavia y el juanete! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Dejad solo la mayor! ¡Soltadela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dejad que amáis! ¡Nos está disparando con morteros! ¡Fuego! ¡Legad la cavia! ¡Es un fin al barco, gateway! ¡Impacto! ¡Fuego! 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 ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Esto es para disparar! ¡Fuego! 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 ¡En osfera! ¡Os atlamos del viento! ¡Fuego! 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 ¡Cuando ordenes, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos duenos! ¡Estoy! ¡Se ven los estudios en el horizonte! ¡Llevo un caballón inglés! ¡Aquí en barcos españoles, Capitán! ¡Démonos prisa, vuestros de hombre fácil! ¡Fuego! ¡O su barco, Capitán! ¡Nunca tendremos una ocasión mejor! No. Lleva un artefacto que necesitamos coger. Tendré que abordarlo yo mismo. ¡A los cañones! ¡Os espera una buena lluvia de plomo! Dios mío, Capitán! ¡Fuego! ¿Cómo no van a impresionarme las atenciones que me prestas? ¡Que el mejor de los dos cante alabanzas del otro! ¡Vamos! 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 ¡Aquí a ellos! ¡Vamos! 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 Una vida corta, pero feliz, como prometí. Me conozco muy bien. ¿Y qué hay de ti, Edward? ¿Has encontrado la paz que buscabas? Yo no aspiro a tanto. ¿Qué es la paz, sino un periodo de confusión entre dos guerras? ¡Oh! ¡Entonces eres un estoico! Puede que me equivocara contigo. Después de todo, podrías haberle sido de utilidad. ¿A quién? ¿De quién hablas? ¡Oh, de aquella que aguarda! ¡Sepultada! Esperaba hallarla, verla de nuevo, abrir... las puertas del templo y oírle pronunciar mi nombre de nuevo. ¡Alta! ¡Estás delirando! ¡Nací demasiado pronto! ¡Como muchos otros antes! ¿Dónde está el dispositivo? ¡Destruye este cuerpo, Edward! ¡Los templarios! ¡Si me atrapan! ¡Los templarios! ¡Nací mucho! ¡Me chato! Si! ¡Mas pacing En crecido! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amigo!